Vamos a hacer este dibujo aprovechando las órdenes de matriz de una operación y simetría de una operación. Dejamos un nuevo diseño y vamos a dibujar este perfil de aquí. Ya hemos hecho el perfil. Y mediante una simetría le cortamos esto que nos sobra y acotamos. Salimos del croquis y extruimos 250 unidades por el plano medio. Y nos pasamos a la planta. Y en modo croquis pasamos los primeros ejes. Y ya nos vamos a dibujar. Y ya la tenemos. Y ya la tenemos. Y ya la tenemos. Y ya la tenemos. del croquis y esta vez la operación es destruir un corte hasta una superficie que es la opuesta y ven como de la circunferencia de la base hemos sacado un corte que sin salir le decimos que queremos hacer una matriz primero en una dirección 25 unidades separados a total de 5 elementos ahí lo vemos y una dirección igual y ahí está ahora chaflanamos todas estas caras la teca control presionamos todas estas caras y invocamos chaflan a un milímetro confirmamos y ese es el resultado ahora para dibujar este elemento ponemos en un plano auxiliar que vamos a trazar con referencia este a 12,5 unidades que es lo que dice que tiene aquí pero en otro sentido confirmamos la existencia de ese plano nos ponemos perpendicular a él y entramos en modo croquis a dibujar dos líneas auxiliares una por aquí que es la que pasa por el origen que pasa por el origen que se va a servir para ubicar a uno respecto del origen a 35 unidades que es lo que necesito para dimensionar este eje respecto de este otro veinticinco mas diez y entonces aquí ya puedo dibujar y vamos a cortar con unas dimensiones salimos del croquis y hacemos un corte revolución según este eje que va a generar esa geometría y sin salir de ella le pedimos otra matriz lineal de 4 entidades a 75 de dirección en la de este plano confirmamos esa matriz y ya sin salir le pedimos una simetría de esa última operación respecto de un plano lo cogemos por aquí con la vista lateral confirmamos y tenemos ya la pieza acabada la pieza de la pieza la pieza de la pieza